¿A dónde vas? Ya es hora, nos tenemos que despertar. Todavía no son el despertador. Todavía tenemos tiempo. ¡Mamá! ¿Dónde está mi playera de deportes? Y se rompió el encanto. Esteban ya empezó a dar lata. Déjalo. De seguro ahorita la encuentra. Má, no la encuentro y hoy tengo que usarla. Se nos va a hacer tarde. Por lo visto no nos va a dejar en paz. Será mejor que vaya a ayudarlo. ¡Te la dejé a la mano! Es que ahí debe de estar. ¿Los niños ya se fueron? Ya. El transporte pasó por Esteban y una amiga pasó por Verónica, así que... Entonces tenemos la casa para nosotros solos. Adrián, se está haciendo tarde. Ay, que se haga tarde. Yo quiero estar contigo. No, eso tendrá que ser después porque los dos tenemos cosas que hacer y luego no nos alcanza el tiempo. Lo mejor será que ya te vayas, mi amor. Está bien. Te aviso que voy a llegar tarde hoy. Me quedaré en el trabajo. ¿Y eso? No me habías dicho nada. Me avisaron hace rato al celular. Yo sé que hay veces que te quedas tarde en la oficina, pero siempre me avisas con anticipación. Nunca de último momento. Sí, pero surgió una emergencia en el trabajo. Es por eso. Bueno, ya me voy porque se me va a hacer tarde. Bye. Bye. ¿No que no le importaba que se le hiciera tarde? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Me encanta estar contigo. No, Adrián, no estoy bien. Ah, pues... Yo te voy a poner de muy buen humor. Que no, Adrián, te dije que no tengo ganas. Pero no es para que te pongas así, somos pareja. Lo único que quiero es que estemos juntos. Tenemos ya varios días que no tenemos intimidad. Pues súmale uno más, porque hoy tampoco vamos a tener intimidad. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿A dónde vas? ¿Al baño? Espero que eso no te moleste. Oh, sí. ¿Estás bien, Ana? Hoy estás muy distraída. Perdóname, Irma. Lo que pasa es que siento que algo no está bien con Adrián. ¿Por qué lo dices? Encontré una mancha de lápiz labial en su camisa. Y además tenía un olor muy penetrante de perfume. Perdón que te lo diga, pero esa es una clara señal de que Adrián tiene una aventura. Eso es lo que pensé, pero me niego a creerlo. Adrián es un hombre amoroso, un buen padre. ¿Y le preguntaste qué fue lo que pasó? No me atreví, porque puede haber muchas explicaciones. A lo mejor alguien lo manchó por accidente o yo qué sé. La única manera para salir de dudas es enfrentándolo. Habla con él, Ana. Solo que no te sorprenda que Adrián sí te esté engañando y tenga un amante. Debe de haber otra explicación. El estado de cuenta de la tarjeta de Adrián. A ver. Vamos a ver qué... No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Estás bien? Los muchachos me dijeron que has estado aquí todo el día. No. No puedo estar bien sabiendo que me estás engañando. ¿De qué hablas? De esto. De que has estado gastando en hoteles de paso. Y no lo niegues, porque aquí está la prueba. Déjame explicarte, Ana. ¿Qué me vas a explicar si todo está muy claro? Pero es obvio que tienes una amante con la que te has visto en este hotel tres veces en este mes. Te juro que no es lo que piensas. Yo te amo. ¿Entonces qué es? Es algo que no es fácil de explicar porque ni siquiera yo mismo lo entiendo. Si no puedes explicármelo es porque yo tengo razón. Las cosas no son como crees. He tratado de controlarme sin lograrlo, pero de un tiempo para acá tengo una gran necesidad de tener relaciones sexuales. Es una obsesión que no puedo controlar. No entiendo. ¿Qué me quieres decir? Siempre he disfrutado tener intimidad contigo. Pero algo me está pasando que todo el tiempo estoy pensando en tener relaciones. ¿Y por eso tienes un amante? No, no, no es un amante. Es alguien que contrato para satisfacer esta necesidad. Eres un cínico. ¿Me estás diciendo que me estás engañando con prostitutas? Mira, de verdad, Ana, te pido que me perdones. Trata de comprender. Es algo que no puedo controlar, de verdad. Me esfuerzo para no hacerlo, pero siempre termino por caer. ¿Piensas que te voy a creer esas cosas? Claro que te puedes controlar. No, no, te juro que no. Tú y los niños son lo más importante para mí. No les quiero fallar. Siempre termino por caer. Y más cuando no puedo tener relaciones contigo. ¿Me estás culpando? No, 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 por supuesto que no. Yo entiendo que cuando no se puede, pues no se puede, pero cuando me quedo con ganas de estar contigo es cuando más pierdo el control. Te suplico que me perdones, Ana. te amo y no quiero perderte. Por favor, dame una oportunidad. Está bien. Voy a dártela por los 19 años que llevamos de casados y por nuestros hijos, aunque va a ser muy difícil que recupere la confianza en ti. Te prometo que todos los días me esforzaré para no volver a fallar. Eso espero, porque si tú vuelves a engañarme, te juro que no te lo voy a perdonar. No me has llamado, papi. Y sabes que estoy para complacerte cuando tú quieras. No te olvides de mí, Zulema. ya no me puedo fallar, Ana. No, ya no. No, ya no. Ay, espera. No te vayas. ¿Es en serio? Sí. De verdad, quiero estar contigo. No, Adrián. A la madrugada me despertaste para tener relaciones. Como para que ahora quieras otra vez. En serio tienes que controlarte. Buenos días. Buenos días, papá. ¿Por qué no te fijas? Perdón, papá. Debes poner más atención, no es posible que estés haciendo un tiradero. Oye, no es para tanto, fue un accidente, además fue muy poco lo que se derramó. Tal vez, pero Esteban debe aprender a tener más cuidado. No exageres, papá, ni que se fuera a acabar el mundo por tirar un poco de leche. Te levantaste con un genio que ni tú te aguantas. Ay, necesito desahogarme de alguna manera. Esto es lo que necesitaba. No. Papá, ¿qué haces? ¿A eso es a lo que te sales en las noches? Perdón. ¿A ver pornografía? Perdón. Es algo que hago sin pensar. Solo así puedo tranquilizarme. Pero es que no te basta con que tengamos relaciones. Sí, pero no es suficiente. Me siento intranquilo y cuando trato de controlarme es como si me faltara algo. No cabe duda que te estás convirtiendo en un enfermo, Adrián. Tu depravación está llegando tan lejos que ya no te importa ver pornografía frente a tus hijos. Nunca me imaginé que Verónica bajara en la madrugada. Me esperé a que todos se durmieran. Pues ya ves que no fue así. Tienes que cambiar, Adrián, porque lo único que estás logrando es que yo me elegí más de ti. Uy, qué silencio. Pareciera que alguien se murió. Nadie se murió. Nada más no tenemos ganas de hablar. Y apúrate porque se te va a hacer tarde para ir a la escuela. Que no se te olvide lavarte los dientes. Perdóname, papá. Seguro mi mamá está así por lo de anoche. No te quería acusar, solo que me saqué mucho de onda y alcé la voz. Perdóname tú, hija. Nunca debiste verme en esta condición. Me siento muy avergonzado contigo. La verdad, no sé cómo tomar esta situación, pero de lo que sí estoy segura es que no te juzgo. Gracias. Gracias, hija, por no señalarme y a pesar de que te fallé, pues, estar conmigo con las buenas y las malas. Me has tenido muy olvidada, papi. Espero que pronto nos podamos ver. Ay, ya te extraño, Zulema. Sí. también. Señor, el dueño de la empresa lo está llamando a la sala de juntas. ¿Ahora? Su secretario me dijo que llegó el sucio de Monterrey y quiere hablar con todos los directivos del área. Bien. Habla con mi esposa y dile que vaya a llegar tarde. Esas juntas suelen alargarse. Sí, señor. ¿Hasta cuándo vas a estar así con mi papá, mamá? Hasta que sea necesario, porque lo que está haciendo no es una gracia. Yo sé que se ve mal, pero a lo mejor lo hace porque es hombre y ellos son así. Eso no tiene nada que ver. Más bien, lo que tiene que hacer tu papá es dejar de tener una mente tan cochina. Y mira, ya, deja que esto lo arreglemos entre nosotros dos. No es asunto de ustedes, ¿ok? ¿Bueno? Señora Ana, soy Nancy, la secretaria de su esposo. Le hablo para avisarle que tuvo una junta de improviso y me pidió que le avisara que saldrá tarde. Gracias, Nancy. Buenas tardes. Que juntan y que nada. Es un pretexto para hacer sus porquerías. Claro, su secretaria está del cahueta. Qué bueno que te animaste a verme, papi. Ya me tenías muy olvidada. Ya no voy a poder verte. Esta es la última vez que nos encontramos. Entonces, te voy a tener que dar tu despedida. Sin modo que desperdicimos el cuarto del hotel. No me digas que pediste servicio al cuarto para nuestra despedida. Yo no pedí nada. no te hagas siempre tan espléndido conmigo. De seguro pediste una botella de champaña. Sabía que no podía confiar en ti, pero te juro que nos vamos a divorciar. Por favor, Ana, si estoy aquí es porque tú... Es para ponerme el cuerno una vez más. Pero esta ya no te la paso. Ay, señora, ya. Si su marido está conmigo es porque yo sí le doy lo que no le dan en su casa. Mira, tú lárgate si no quieres que te saque a bocetadas. Nunca pedí de haberte dado la oportunidad que me pediste. Ese fue mi error por tratar de salvar nuestro matrimonio. Ay, por favor, Ana, debes de creerme. Todos los días me esfuerzo para vencer esta maldita necesidad. Qué manera de esforzarte en este motel y con esa pipa. Mira, no tiene caso que me digas nada más. No voy a seguir a tu lado. Nos vamos a divorciar. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.